FEMINICIDIO Esta exposición titulada FEMINICIDIO NI UNA MENOS es un esfuerzo institucional que empezamos a soñar hace más o menos un año. La idea que teníamos, la cooperación internacional, la alta consejería para las víctimas, la consejería presidencial para la equidad y por supuesto la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Bogotá, era poder hacerle un homenaje a las víctimas, un homenaje respetuoso, un homenaje responsable a las víctimas de feminicidio y de violencia contra las mujeres en Bogotá. Lo que queremos y por qué estamos alojando acá en el Centro de Memoria esta exposición, nos parece realmente muy importante que la sociedad colombiana se concientice que estos niveles de violencia que estamos viendo hoy en día en contra de la mujer no son normales, no son aceptables y esto es un llamado a la acción para que deje de suceder esto. Y estamos aquí primero haciendo tributo, detrás de estos números, detrás de casi mil mujeres que son asesinadas cada año en Colombia, hay proyectos de vida, hay nombres, hay historias. Queremos hacer un homenaje a las víctimas, queremos que a través de la museografía, la ciudadanía de Bogotá y del país, porque esta va a ser una exposición itinerante, se aproxime para abrir esta conversación. Esta conversación para decir basta ya, todos y todas tomamos acción, hacemos memoria, nos unimos a la prevención y decimos alto a la impunidad. Es muy importante y muy relevante que esta exposición se lance hoy, 4 de diciembre, un año después de la muerte de Juliana Zamboní. El feminicidio, el atroz feminicidio contra Juliana Zamboní, es una de las muestras de que las víctimas del conflicto armado, no solo tienen unas dificultades tremendas durante el conflicto, sino que posteriormente, después del desplazamiento, también continúan sufriendo. Y este es nuestro mensaje para la sociedad, como Alcaldía Mayor de Bogotá, decimos ni una menos. Estamos aquí para decirle a todas las mujeres de Bogotá que no tornearemos ni un feminicidio más y a todas aquellas que se atreven a desafiar la cultura machista y a las que quieren dejar de ser víctimas, les decimos, no están solas, tienen todo nuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal!